Con motivo del juego entre Riders de Oakland y los Tejanos de Houston, este fin de semana se inauguró el Festival de la NFL para fanáticos del deporte. Con una mañana fría pero con mucha pasión, se inauguró el FanFest NFL en el bosque de Chapultepec de la Ciudad de México. Con diversas actividades como clínicas deportivas con jugadores de la NFL, firma de autógrafos con los porristas de los Riders de Oakland y los Tejanos de Houston, los asistentes al evento disfrutaron de la pasión por el fútbol americano, esto en el marco del Monday Night, que después de 11 años regresa a tierras mexicanas el próximo lunes en el Estadio Azteca. En la apertura del festival, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, junto con el vicepresidente ejecutivo de la NFL Internacional, Mark Wheeler, ofrecieron unas palabras antes del corte de listón. El Estadio Azteca será un digno marco de este importantísimo evento y hoy pues estamos dando pie a esta fiesta que también se va a vivir aquí en Chapultepec para todas las familias, para todos los niños. En nombre de la NFL quisiera agradecer al jefe de gobierno, Mea Mancera, y a esta gran ciudad. Estamos encantados de estar aquí con vosotros para celebrar el partido del lunes. Esperamos que el lunes sea un día inolvidable en la historia de la NFL y contamos con su apoyo para tener un gran partido. Gracias a todos. Con información e imágenes de Enrique Rivera, NotiMex.